Las plataformas juveniles de juventud hacen parte de los subsistemas de participación juvenil del país. La plataforma juvenil de Manizales realizará las elecciones virtuales de su próximo presidente este viernes 18 de junio. Estarán acompañados de este secretarios o secretarias generales y vicepresidenta o vicepresidente. La idea es que puedan participar de estas elecciones todos los jóvenes que hacen parte activa de la plataforma juvenil. Nosotros como alcaldía garantizaremos que el proceso sea transparente, eficiente y que sea elegido el mejor. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Londoño Sánchez, actual secretario general de la plataforma juvenil de Manizales y también candidato a la presidencia de la misma. Te queremos invitar para que este próximo 18 de junio nos des el poder de la juventud, tanto para trabajar por la salud mental de nuestros jóvenes, también por la equidad interracial y sobre todo para trabajar con los jóvenes tanto de la zona urbana como la zona rural. Dándonos la confianza. Hola, soy Andrés Quiceno, actual coordinador de la Comisión en Asuntos Políticos de la Plataforma Juvenil de Manizales y los quiero invitar a que se sumen a este gran proyecto donde quiero ser más que su amigo, su presidente, por medio de nuestras propuestas que es un trabajo en red que potencializará y guiará a los jóvenes a encaminar el emprendimiento, la participación y la educación basado en las diferentes diversidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!